Esta mañana dio inicio la primera etapa de vacunación contra el COVID-19 para niñas, niños y jóvenes con comorbilidades de 12 a 17 años en las regiones Costa Chica, Montaña, Centro y Acapulco. A partir de este martes 9 y hasta el jueves 11 de noviembre del presente año, se llevará a cabo la vacunación en la Costa Chica con sede en Ometepec, en la Montaña, Tlapa de Comunfort, en la Centro, Chilpanzín, Vichilapa y en la región en Acapulco con sede en el puerto. De acuerdo con el delegado del gobierno federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, destacó que el beneficiario deberá acudir a recibir el biólogo de Pfizer acompañada o acompañado de su padre o tutor en el lugar y horario que se le indique su institución pública, IMSS, ISTE, Marina, Sedena o Secretaría de Salud. Dijo que para ello deberán llevar certificado médico que acredite su comorbilidad, expediente de vacunación generado en mivacuna.salud.gov.mx, CURP, identificación del tutor, carnet del beneficiario, comprobante de domicilio y se deberá firmar finalmente el consentimiento informado. Agregó que para las niñas, niños y jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades que son atendidos en hospitales privados, deben acercarse específicamente a la Secretaría de Salud con su certificado médico del especialista tratante para ser valorados y avalados por la Secretaría de Salud, donde se les indicará el día y el lugar de vacunación. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.